Cuñada de Pablo Hurtado lanza puñal a futbolista, tu amante conoce tu dinero, por eso está contigo. A través de sus historias de Instagram, Kiara Fuentes, hermana de Rosa Fuentes, volvió a remeter contra los infieles Pablo Hurtado y Osmerito Ledo, quienes fueron descubiertos por los hurracos de Magali en situaciones comprometedoras e incluso se dan un beso en medio del Cusco. La joven alborotó las redes sociales y evidenció su molestia sobre el momento que atraviesa su hermana, quien está embarazada, al compartir esta reflexión. Tu mujer conoce tus defectos, tus errores, tus gritos y así está contigo. Tu amante solo conoce tu dinero, tus lujos, los espacios de felicidad y tu sonrisa, por eso está contigo, dice parte del mensaje que compartió vía historias de Instagram. Yosmerito Ledo reaparece y protege a Paolo Hurtado tras Sampai, así me paguen lo que me paguen. Yosmerito Ledo regresó a Lima luego del escandaloso Sampai que protagonizó con Paolo Hurtado, casado actualmente con Rosa Fuentes, con que tiene 10 años de matrimonio, dos menores hijos y están a la espera de la llegada de su tercer bebé. Las cámaras de amor y fuego interceptaron a la ex policía saliendo del gimnasio y le preguntaron si ha tenido algún tipo de comunicación con Paolo Hurtado. Yosmerito Ledo solo atinó a hacer gestos de incomodidad ante la presencia del reportero de Willax TV. Sin embargo, la expareja del futbolista llandesa rompió su silencio y no dudó en defender a Paolo Hurtado. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.